Música Hay muchas formas especializadas de hacer un guión, unas más complejas que otras. Una sencilla que recomendamos es esta. Inserte una tabla con dos columnas que indiquen video y audio. En la columna de video, debe escribir lo que vamos a ver en el orden en que se cuenta la historia. Observe estos ejemplos. En cada casilla, debe seguir el orden en que contará la historia. Al mismo tiempo, escriba en la casilla audio lo que vamos a escuchar mientras vemos estas imágenes, ya sea música o texto para narrar. Recuerde que esto puede variar según el objetivo de su video. Si es un video tutorial, por ejemplo, se debe seguir una secuencia explícita, un paso a paso, como el tutorial que estamos viendo ahora. Si usted ha escrito en la casilla de video que el video comienza con imágenes de equipos domésticos, médicos e industriales, En la casilla de audio, deberá escribir el texto que corresponde, como lo vemos en el ejemplo. Observe cómo quedan integradas las dos casillas. Si la voz va por encima de las imágenes como narrador, simplemente coloque la anotación voz en off. En caso contrario, si vamos a ver a quien habla, anotamos in. De este modo, usted podrá insertar una entrevista y determinar qué partes de esa voz quedará en off. En muchos casos, los guiones plantean el tiempo estimado de ciertas imágenes y entrevistas, lo que también se puede anotar. En el caso de grabar una clase, simplemente no requiere hacer un guión, sino grabar la voz y buscar las imágenes o diapositivas que ilustren lo que usted está contando. Antes de pasar al formato, tenga en cuenta. Busque muchas imágenes para que no le queden grandes baches de audio sin nada que mostrar. Un video para explicarles a sus estudiantes algo muy concreto no debe ser muy largo. Sea concreto y conciso. Cuéntele ejemplos e inserte listas de rótulos o frases. Esto también debe escribirlo en la columna de video del guión. El audio y el video se organizan por separado. De ahí la importancia de tener un guión bien estructurado. El audio y el video se organizan por su madre. Gracias por ver el video.